Esta es Céline Este es mi próximo tema Para darse Esta es toda tatuada como hasta el dolor Esta novia gente es que un lugar de Dios Dice que es muy diferente y no le creo Ni un poco Porque esta desquiciada Fan de mi fama Esta muy linda Y con todo termino Dejo su vez pintado Prendas naikibuche comprado Porque a alguien le paga de contado Eso ya me ha contado Como muchos se habia contado Pero nunca se habia enamorado A su vez pintado Prendas naikibuche comprado Porque a alguien le paga de contado Eso ya me ha contado Como muchos se habia contado Pero nunca se habia enamorado Mi cara es un 10, mi culo es un 10 De frente es un 10, tiene todas sus pies Niña millonaria no esta con uno a la vez Se estas comiendo Si en un rato no la pedo es Fan de Bad Bunny Canta y una gurri Mientras baile todo Deja de agurir Cuando quiere verte alto Que pasa la uvina Cualquiera queda bien dentro de su móvil Enamoró su actitud Su estilo se tumbado Que me diga que me extraño Y a mas no estoy acostumbrado Dejo a su vez pintado Prendas naikibuche comprado Porque a alguien le paga de contado Eso ya me ha contado Como muchos se habia contado Pero nunca se habia enamorado Dejo a su vez pintado Prendas naikibuche comprado Porque a alguien le paga de contado Eso ya me ha contado Como muchos se habia contado Pero nunca se habia enamorado Gata, solo tomo jean, mata si se pone jean Hace poco arranco el jean, muero, muero Si me ves y me despeina entero Tú eres la única que quiero, quiero Quiero casarme contigo ahora Me da igual que tenga fama de trepadora ¿Cómo puede ser que por alguien tú lloras? ¿Cómo puede ser que tú por alguien qué? Llori, lloriqueo, lloriqueo, lloriqueo Conmigo te...